Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruzgarl Tepe. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Zeynep viene a hablar con Alil. Sin embargo Alil no tiene intención de escucharlo. Zeynep dice, ¿cómo puede ser tan malo? Alil dice que apenas estamos comenzando. Alil les dice a los sirvientes que vendrá su tía. Añade que a partir de ahora él se hará cargo de la casa. Sin embargo esto no satisface mucho. Zeynep estaba muy molesta. Sus conversaciones con Alil se convirtieron en su pesadilla. Zeynep se quedó llorando. Sin embargo se recupera. Dice que eres la hija de Omer Aslan. Él dice que entres en razón. Selma dice que lo sucedido le abrió los ojos. Selma que comparte sus problemas con Zeynep está muy molesta. Se siente culpable por lo que experimentó. Zeynep intenta consolarlo. Al otro lado, Alil se encuentra con su hermano en la puerta. Vino con su tía. Cuanto más sexy es su hermano, más duro es el temperamento de su tía. Zeynep dice que le pedí disculpas a Alil. La señora Tulay se vuelve loca cuando oye esto. Él pregunta, ¿te disculpaste con esa innumerable persona? Zeynep dice que olvides tu vieja rutina, mamá. Dice que esta no es una situación temporal. Mientras Zeynep busca trabajo, también espera que su familia acepte esta nueva situación. Sin embargo Merve no puede aceptar la situación. Zeynep le lleva té a la señora Zumrut. Sin embargo la señora Zumrut es una de las que no puede aceptar la nueva situación. Él se va de casa. Se dirige a la granja. Su tía elogia a Alil. Te vengaste. Dice. Dice que debería ser feliz. Sin embargo Alil no parece muy contento. Tía debes estar feliz. Pero no pareces así, dice. Alil dice que no he olvidado lo que pasó. Sin embargo su hermana no arde con el fuego de la venganza como su tía. La señora Songul le recuerda constantemente a Alil su venganza. Zeynep busca a la abuela Zumrut por todas partes. Sin embargo está bastante preocupado. La señora Songul quiere obtener información sobre la señora Tulay. La habitación de Omer y la señora Tulay puso muy nerviosa a la señora Songul. Al parecer, la señora Songul se vengó por separado. Zeynep no puede encontrar a la abuela de Zumrut. Se da cuenta de que ella fue a la granja. Alil intentará que Zeynep y su familia abandonen el pueblo. Mientras tanto, la abuela Zumrut llega a la granja. Va a la habitación de Omer. Se encuentran cara a cara con la señora Songul. La abuela Zumrut le pregunta a Songul, ¿dónde está Omer? Songul dice que tu hijo está muerto y ya no existe. La señora Zumrut le dice a la señora Songul, usted es la indicada, la reconocí. La señorita Songul agarra a la abuela Zumrut del brazo y la echa fuera. Songul dice que Omer te está esperando en el cementerio. También le sangra la frente. Zeynep pide ayuda al personal de la casa. Pero nadie quiere ayudarlo. Se encuentra con Alil. Aunque Zeynep quiere hacer una declaración, Alil vuelve a silenciarla. Lo echa de la granja. Alil no es nada cortés mientras hace esto. Por otro lado, los funcionarios agrícolas deciden no decir que Zeynep ha llegado. Mientras Zeynep busca a su abuela, también recuerda las palabras de Alil. Al mirar la foto del señor Songul Omer, dice, conozco a Alil con un rencor que nunca había conocido. Alil llama a Eren. Dice comprar la casa donde se aloja Zeynep y evitar que encuentre trabajo. Dice que quiero que se vayan de este pueblo. Al otro lado, Zeynep encuentra a la abuela Zumrut. Se da cuenta de que ella fue al cementerio. La hermana mayor de Alil, Gulan, acude a él. Gulan le pregunta a Alil qué le pasa. Cuenta que Zeynep vino a la finca. Gulan dice que tal vez tenga otro problema. Sin embargo, Songul echa más leña al fuego. Dice que no pudo digerirlo. La señora Tulay dice que la abuela Zumrut debería ser internada en una residencia de ancianos. Eren le dice a Alil que todos en el pueblo sienten un gran respeto por Zeynep. Alil pregunta por qué todos respetan a esta chica. Eren dice que tal vez esta chica sea diferente a la familia. Alil dice, muestra tu misericordia a otra persona. Zeynep se entera de que necesitan salir de casa. Zeynep no encuentra un lugar donde pisar. Está en una situación muy difícil. En su sueño, Zeynep ve a Zumrut am matando sus manos. Estaba indefenso. Zumrut sale apresuradamente de casa. Mientras tanto, Alil recuerda las palabras de Zeynep de que tengo un gran problema. Zeynep vuelve a la granja. Saca el arma del granero. La única solución para hacerles escuchar es sacar un arma, dice. Alil dice que no puedes obligarme a hacer nada. Aunque Zeynep le dice que no se acerque, Alil no lo escucha. El rifle dispara. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.